ah ok muy bien y de la gilbertona ella te nama que chula que chula tú que también ante el vídeo que te parecen los acabados era aquí no hay pasta que no hay nada de pasta todo esto es soldadura es fabricación ok muy bien es una defensa de corte slim es una defensita que te permite en tu cheroqui poner faritos ocultos punto de arrastre si te das cuenta está muy estilizada muy elaborada al estilo y poros ok muy bien este es uno de los productos que te puedo mostrar vía celular puedes verlos aquí conmigo puedes venir checar estos son los trabajos y poros que tenemos para ti